Bueno, pues visitamos la mañana de hoy una magnífica exposición que los vecinos de Linares y de toda la provincia pueden disfrutar en el Museo de Linares y que viene de la mano de una asociación que día a día trabaja en Linares por la integración de las personas con discapacidad intelectual, a IMPER y que el Museo de Linares lo que ha hecho es abrir sus puertas para, desde la colaboración, ofrecer los espacios para que esta exposición sea posible. Una exposición donde, por un lado, se le da visibilidad a un colectivo necesitado de que su interacción es una labor de todos y, por tanto, creo que es una oportunidad para los vecinos de Linares que, viniendo a esta exposición, demuestran su compromiso para que esa labor de integración sea una labor colectiva como sociedad y creemos que el arte, en este caso de la fotografía, es una puerta magnífica a través de la cual conquistar una sociedad mucho más que consiga y que luche por esa integración de todas las personas con independencia de sus necesidades especiales. No solamente supone un compromiso, también supone darle esa visibilidad, también supone apostar por la autoestima de ellos mismos cuando se ven protagonistas de lo que es el arte, cuando se ven protagonistas de lo que es una exposición y, por tanto, es una forma también de mejorar su autoestima. Y, bueno, yo creo que, en última instancia, es una forma también de llamar la atención, de llamar la atención para que esa labor de integración sea una labor colectiva. Yo creo que es lo más importante. El arte se pone a disposición, en este caso, de la especial sensibilidad que supone el tratar con personas que tienen una necesidad especial, como es este caso, y, por tanto, satisfacción por parte nuestra de la delegación de cultura y ofrecimiento de colaboración, para que todo aquello que suponga su mal esfuerzo en favor de construir una sociedad mucho más justa, mucho más integradora y para que todos nos sintamos integrados, no solamente que luchemos por la integración, es que aquellas personas que necesitan sentirse integrados, realmente lo perciban así y se consiga. Luego, por tanto, ese es el motivo de esta visita y, como digo, colaboración con la Asociación para todo aquello que suponga seguir sumando esfuerzos en favor de este colectivo. Pues yo reincidir e incidir en que la constatación de que la suma de las distintas administraciones, instituciones y organizaciones en pro de una idea, de un proyecto, como en este caso la Incluso Social, pues no solo lleva aparejados buenos resultados de actividades, sino que también la suma siempre es bueno y esto es prueba de ello. Es verdad que la exposición la conocemos ya bien porque se ha expuesto en otros sitios de la ciudad, pero todo lo que incide, que contribuye a que sea más conocido y que tenga una expansión mayor, pues siempre es de agradecer y de celebrar. Y ya está. La concatinación de las fuerzas siempre es bueno, todo lo que suma es bueno, y felicitamos tanto a la Delegación de Cultura, como al Museo Arqueológico de Linares, como a INPE, que sean capaces de promover iniciativas de esta índole, de esta calidad, para disfrute y reflexión de los ciudadanos en general. Muchas gracias. Es una exposición, es un proyecto que iniciamos ya a principio del 2020, lo cual significa que, aunque se nos olvida por momentos, que ha pasado una pandemia por delante y que todavía no hemos salido de ella, lo cual también muestra la dificultad que entrañó en su día desarrollarlo y acabar con él mismo. Queremos dar una visión, como bien ha dicho el delegado, diferente, visibilizarles, pero también esa visión a la que nunca llegamos, a la que no alcanzamos de ver, sobre todo aquellos que no tienen un trato tan directo con ellos. Además, esa visión tal cual ellos quieren ser vistos. Es decir, nosotros les preguntamos qué imagen queréis dar, cómo queréis ser vistos por la sociedad, por los demás. Entonces, bueno, pues ellos han retratado ese deseo suyo de ser vistos de estas formas que vemos. Todo el proceso ha sido obra de ellos, la caracterización, la elección de su personaje o de esa imagen que quieren dar. Y, bueno, pues en un ambiente muy colaborativo, pues se han encargado del atreso, del vestuario y, posteriormente, bueno, pues de las fotos. Y, bueno, pues queríamos hacer algo un poquito más innovador de lo que hacemos habitualmente. Y, bueno, pues queremos también dar continuidad un poco a este tipo de expresión artística. Está el documental, que ahí se ve perfectamente un poco todo el proceso, porque ahora las fotografías muestran el resultado final, pero en el documental se ve las dificultades, un poco el trabajo que ha habido soterradamente y que da como resultado pues esta exposición. Y agradecer muchísimo a la Delegación de Cultura, Patrimonio, al Museo, a su director Marcelo, al Museo Arqueológico, pues que nos den este espacio para compartir con la ciudad de Linares este trabajo.